El Madrid se llevó los tres puntos, no jugó bien, estuvo un poquito espeso, pero apareció el de siempre. Cristiano salvó al Real Madrid. A que os vemos todas las noches y por la mañana. ¿Le ha gustado el partido? Me ha encantado. ¿Le ha encantado? Sí, sí. ¿Usted es del Madrid o del Getafe? No, yo soy del Madrid. Sí, bien Cristiano, ¿eh? ¡Hombre! Qué lástima al Getafe, ¿eh? Nada más que sí, encima faltando poco, porque nos ha tocado todos los co***** el Cristiano Ronaldo y para uno que la coge, para uno que la coge, la lía. El Getafe le está intentando, ¿eh? Y contra el Barça le hicimos sufrir y hoy casi, casi. Cristiano, ¿eh? Al final aparece el de siempre. Porque no ha tocado un balón en todo el partido, pero a ver qué vamos a hacer. Uf, Cristiano al final. Menos mal, nos ha salvado. El que esperábamos. El que esperábamos, ¿no? Nos ha salvado el pelo, si no ha tomado por saco la liga ya. Uf, ¿eh? Uf. Nos ha tocado sufrir, si no ha sido un partido muy allá, ¿no? El Getafe es el Getafe, pero el Madrid es el Madrid. Le falta un poco de chispa, la verdad. El Madrid con poca intensidad y si queremos ganar la liga tenemos que jugar con más intensidad. Vuelve, necesitamos la solvencia en el medio del campo, necesitamos que alguien juegue por dentro. Por favor, Modric, vuelve ya. Hay que cambiar un poco, ¿eh? ¿No te ha gustado el Madrid? A ratos, pero bueno. Y los cambios antes, los cambios antes. Son necesarios antes, no esperar tanto. El disco ha salido muy tarde. Muy tarde, muy tarde, antes. Tiene que salir antes. Bueno, Cristiano, parece que ha roto la maldición que tenía en la liga de no marcar goles. Por lo menos ya ha metido el primer gol de la liga. Muy bien. Yo nada, sí. Ya lo ha dicho todo él. El pueblo Ronaldo está negado. Bueno, pero no tío. Tú le tienes que dar un poquito más de caña. Le das un... ¿A Cristiano? Sí. Pero si ya salvo a Madrid, Cristiano. Dale un besito de vez en cuando, así cuando no te vea nadie, joder. Le mimo un poquito a Cristiano, ¿no? Eso, unos mimos. Tienes que darle... Menos mal que se había ido. Menos mal que se había ido a Cristiano. ¿Dónde está Cristiano ahora, no? Cristiano, ahí tienes a ser reciente. Ahí detiene. Cristiano está de vuelta, Cristiano está de vuelta. Balón de oro, Cristiano, balón de oro, balón de oro, Cristiano, balón de oro. Más alto. Balón de oro, Cristiano, balón de oro, balón de oro. Pues muy contento, muy muy muy. Hemos pasado ****. Nos salvó Cristiano. La foto que hemos hecho contigo no se ha dado suerte, eh. Esa ha dado suerte, eh. Esa ha dado suerte, macho. Esa tienes que marcar. Esa está en el Facebook. Vaya pegada tiene el amigo Cris, vaya pegada. Luego decimos, pero da la carita siempre. Vamos, Ronaldo. Siempre es el mismo, siempre es el mismo. Otra vez, otra vez. Cristiano, Barón de Oro, Barón de Oro. ¡Gasemiro titular! ¡Gasemiro titular! ¡Si tú has entrenado! ¡Tres puntos para la defensa! ¡El Chiriquito! 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 Hay una señora del niño ahí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mantástica la gente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, sí, sí. ¡Muy simpatia! El señor ese que aparecía del Degeta me decía... Se iba el pobre con una cara. Se iba el pobre con una cara. El de siempre.